Buenas tardes capitalistas que chicanean con apartamento nuevo y lo van a terminar de pagar en el 2063 Soy el compañero Lopera, muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en sus transistores En nombre del movimiento Jucuquevabope, juventud comunista que le gusta la varete y otoporpetro Celebramos las cristalinas elecciones venezolanas donde triunfó la democracia y el voto a conciencia enalteciendo a Nicolás El nuevo Buda Bolivariano Y como dice el pajarito, lo del reconteo es puro cotorreo Abajo Jucuquevano, arriba Marbel ¡Arriba! También queremos celebrar por... Uy, espere Queremos celebrar porque un día como hoy Por culpa de Misael nació el movimiento revolucionario que sigue haciendo historia viva Y hoy llega el paroxismo de su júbilo Al conmemorar otro onomástico del más grande referente vivo del M ¡Feliz cumpleaños alcalde Petro! Gracias por enseñarle a los ricos de esta ciudad que la discusión abierta y la tolerancia son las vías para el desarrollo Gracias por siempre llegar a acuerdos con los que piensan distinto a usted Y constantemente defender y respetar las tradiciones culturales de nuestra Bogotá Así a usted no las comparta ni las entienda Con su política del amor llegará el desarrollo a esta Bogotá humana Que no importa que vaya despacio, pero que seguro llegará a Palacio Hoy más que nunca, arriba Lucho Bermúdez, abajo a los toreros muertos ¡Arriba! Los dejo Me voy a Villa de Leyva para que nuestro encuentro onguífero nos dé la luz para elegir al vicepresidente Que va a acompañar a nuestro cumpleañero en el 2014 Movimiento Buquea Ope, ¡Presente! Juventud comunista que le gusta la hora de Tioto por Petro, ¡Presente! Uy, qué suavidad Hoy este tren se desliza por rieles de algodón Sigan fumando porrequerías para que vean